Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del volcán, atención, porque todos los indicadores de actividad se vuelven a lanzar, se vuelven a ir por los aires. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que es impresionante, porque van a ver cómo la lava llega a las playas y ya este volcán, que algunas ministras hablaban que era casi una fiesta, que había que ir a verlo, etc., etc., está ya durando demasiado tiempo y los vulcanólogos que decían que era algo normal ven que no, que sus predicciones no se cumplen y todo esto hay incluso personas, amigos, lo pongo entre paréntesis, entre comillas, que dicen que puede estallar mañana, entre mañana, el lunes y el martes y todo lo hacen con una relación bíblica, nosotros lógicamente no vamos a lanzar ese mensaje, pero, amigos, el volcán cada día va a más, va a más y mientras tanto la gente de La Palma, los palmeros, pues no tienen ni las ayudas del gobierno de España ni tampoco las esperan. Vamos a ver el siguiente vídeo. La colada 2 llevaba un mes parada, pero en las últimas 24 horas ha recorrido los últimos 300 metros hasta el acantilado, ha terminado de arrasar plataneras y también alguna edificación, generando una columna de gases por momentos muy densa. Es una zona de playa que evidentemente no está dentro de la zona de exclusión. La lava está cayendo de forma continua por el acantilado, como una cortina que cubre toda la roca de material incandescente. El flujo que ven a la izquierda pertenece a la colada primigenia, que durante semanas parecía parada. Se está ensanchando el frente. Pero que en realidad estaba fluyendo por tubos hasta que ha aflorado por aquí. Ahora parece que es la que más avanza. Es previsible que lo primero que toque mar sea este fondo que tenemos, calculando a ojo aproximadamente 30 metros hasta llegar al mar. Si sigue con esta fuerza, se ampliará la primera fajana. Está pegada. Si la primera ya enterró una parte de la playa de los Guirres, este avance podría ser el que la entierre por completo. Pero atención a la noticia que vamos a poner a continuación, que dice lo siguiente. ¿Ha sido provocado artificialmente la erupción del volcán de La Palma? Atención a esta noticia que habla, la escribe un trasluís Coleto y habla de las ondas HAAR que destabilizan de liberada y criminalmente las placas tectónicas y genera terremotos artificiales. Recordemos que al existir una correlación entre la actividad sísmica y la ionosfera, mediante el control de la radiofrecuencia inducida por hipocampos, se concluye lo siguiente. Nos habla que hay inquietantes patrones que siempre se repiten. Dice uno, los terremotos en los que la profundidad es literalmente idéntica en la misma falla se producen por proyección lineal de frecuencias inducidas. Dos, la configuración de satélites permite generar proyecciones concretas de frecuencias en puntos determinados, los citados hipocampos. Tres, la profundidad en seísmos inducidos, siempre la misma, 10 kilómetros. Y por supuesto, el resto de las réplicas poseen profundidades de alrededor de 10 kilómetros después de producirse el primer seísmo. Huracanes creados y desviados de su trayectoria y ciertos volcanes activados y acontecimientos devastadores jamás fueron naturales. Huracanes Catrina y Félix de 2005-2007, respectivamente, terremotos en Sichuan, China, 12 de mayo de 2008, Venezuela, 8 de enero de 2010, Honduras, 11 de enero de 2010, Haití, 12 de enero de 2010, Fujiyama, de marzo de 2011, terremoto en Indonesia, etc. Y en La Palma, deciden ustedes, pero la geoingeniería como arma de guerra contra la población es más antigua que, bueno, que ya saben ustedes, para esclavizar, esterizar y matar al pueblo. Es lo que dice este artículo. Señor Vera, el volcán de La Palma cada día va más y este señor habla de las ondas Har, que directamente acusa de que se pueden provocar volcanes, se pueden provocar terremotos y que este volcán está provocado. Bueno, yo no... Es lo que dice este artículo, ¿eh? Sí, sí, yo no lo creo, no lo creo, pero sí que es verdad que hay una serie de cuestiones que aquellos que nos gobiernan en los diferentes países, sobre todo los que tienen capacidad de gobernar a nivel global porque están en el frente de países relevantes, deberían explicar cuestiones sobre las que se especula mucho, pero que nunca se dice nada. Es decir, por ejemplo, las ondas Har que existen, las antenas esas que están ahí en Alaska y que los rusos también tienen, porque tienen su sistema que me parece que se llama Sura, etc. Bueno, pues expliquen ustedes, digan, es mentira. Hubo unas ondas de este tipo, es imposible que lo expliquen, pero que lo expliquen científicamente bien. Sin embargo, claro, no dicen nada y como también es verdad que a lo largo de la historia hemos visto como efectivamente la investigación militar particularmente, la científica vinculada a la militar, ellos van avanzando y van consiguiendo cosas de las que la población no se entera de nada, porque no nos enteramos, nos enteramos luego, cuando las cosas han pasado, ¿no? Entonces, pues claro, es un escenario muy propicio para la especulación con este tipo de cuestiones. A mí es que me parece, o sea, entiendo que todos pensamos que es increíble, que nadie puede hacer una cosa semejante, pero sí, claro, vemos el enjambre este todos los días de sísmico, de terremotos, que va en aumento, que tal, pues sí, nos parece raro, pero no somos especialistas. Ahora, las ondas estas, la geoingeniería, a mí la geoingeniería me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Pues porque nos están anunciando cosas tan absurdas como que para proteger el planeta, teóricamente, y para enfriarlo, lo que van a hacer es llenar la corteza terrestre de partículas que van a enfriar el planeta, que van a oscurecer. Diga, a mí esto me da, es que me parece que es una cosa ridícula, o que van a llenar los desiertos de espejos para reflectar la luz del sol. Todo esto es geoingeniería. Y otras cosas peores, que yo creo que efectivamente eso, que al final lo que va a producir es una manipulación del clima y una manipulación general del planeta, eso sí que va a ahondar mucho más en las consecuencias, en las factas que efectivamente la mano del hombre ha ido creando a través de la contaminación, a través de la producción excesiva de dióxido de carbón, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto me parece un poco conspirativo, pero me gustaría que se aclarara. Y quienes lo pueden aclarar son los que tienen información. Ahora, nunca dicen nada. Ellos dejan que la gente especule, y al final eso se está dando pabulo a todas estas cuestiones que hay mucha gente que sí las cree. Claro, esto que dice usted, no, que si va a producirse un estallido este fin de semana o el siguiente, pues yo qué sé, no sabemos nada de esta cuestión. Claro, eso es lo que hay un señor que lo dice. Sí, claro, porque surgen muchas voces que pensamos que son especulativas, pero los vídeos sobre el volcán de La Palma que están diciendo que se puede hacer un tsunami, no los quita nadie del YouTube y llevan semanas y semanas con unos señores que hicieron un informe en el National Geographic diciendo que el volcán de La Palma es peligrosísimo porque está lleno de agua, porque tiene una roca muy fuerte y que con ese nivel de fuerza, digamos, del magma, etc., pues lo que puede hacer es estallar esa piedra y producir un tsunami. Eso no lo quitan nunca. Ahí está. Entonces dice, ¿y por qué no lo quitan? ¿No? Pues no lo sé. Pues no lo sabe, pero a lo mejor, amigos, todo esto del tsunami de Estados Unidos, del volcán, etc., pues vamos a relacionarlo con las predicciones de Hildegarda, la santa que predijo la llegada del anticristo y el fin de los Estados Unidos. Estamos hablando que esta señora predijo la llegada de la ruptura de los protestantes, dice que vendrán en tiempos en que los príncipes y pueblos rechacen la autoridad del Papa. Algunos países preferirían sus propios jerarcas religiosos al Papa. El imperio alemán será dividido y la propiedad de la Iglesia será secualizada. Los sacerdotes serán perseguidos y los herejes predicarán su falsa doctrina sin ser molestados, lo que causará que los cristianos duden de su santa fe católica. Además, Hildegarda habla de la desaparición de los Estados Unidos. Estamos hablando de esta señora nació en el siglo XI, amigos, nada más y nada menos. Dice Hildegarda lo siguiente, dice, la gran nación del otro lado del océano, cuando todavía no se había descubierto América, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes, sabemos que Estados Unidos está, todas las razas, países del mundo, vio en Estados Unidos, dice, será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas. Atención a esto, dice que será dividida y gran parte será sumergida. Esa nación también tendrá muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el este a causa de un tigre y un león. El tigre y el león, lógicamente, se refiere a Rusia y el tigre China. ¿Será esta profecía, señor Dan Mao, de la señora Hildegarda, la santa, una santa que era una erudita que ya ha hecho profecías y se han cumplido, como lo que fue la división de la iglesia con los protestantes, ¿se puede producir ese tsunami en Cumbre Vieja y producir esas olas y maremotos que habrá Hildegarda y esa destrucción sobre los Estados Unidos, pues aprovechada por el tigre y el león para acabar con la gran nación? Pues yo le voy a dar la razón sin tener conocimiento. Primero porque está el Partido Demócrata ahí, o sea, eso es evidente. Estados Unidos está desapareciendo porque está el Partido Demócrata. No hay más que hablar, fin de la cita. Y segundo, también es cierto, Rusia y China son dos grandes potencias, son dos grandes potencias que en este momento atenazan precisamente el comercio internacional americano y sobre todo norteamericano. Y además China en este momento, pues bueno, es la que provee directamente a los Estados Unidos de mucho material de tema tecnológico. Entonces, claro, ¿quién tiene en la mano en este momento que Estados Unidos, independientemente del Partido Demócrata, del lobby demócrata de Washington y de toda, bueno, sus lobbies que intentan que Estados Unidos desaparezca? Pues precisamente China y también Rusia, ¿no? O sea, son dos componentes dentro de esta ecuación casi perfecta para acabar directamente con la... Y vamos a rizar el rizo, vamos a rizar el rizo, ya. O sea, estamos hablando de las ondas HAAR. Esas ondas HAAR también las tiene Estados Unidos y las tiene también China. Todo eso puede haber producido... Este volcán, este volcán, es peligroso precisamente porque puede producir la desaparición de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a rizar el rizo, lógicamente. ¿Puede ser que todo esto se esté conjugando con esta predicción? Bueno, predicción, yo creo que se acerca bastante, ¿no? Lo que yo sí veo es que cualquier tema que, como puede ser el volcán o cualquier tema que pueda afectar precisamente a la costa este o a los Estados Unidos o a cualquier país, puede representar una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque se conjugan muchos factores en este momento, ¿no? Se conjuga el factor climático con el factor precisamente de tecnología y de los Estados Unidos, que han sido precisamente los líderes mundiales en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿las profecías se cumplen o no se cumplen? Bueno, pues no lo sé yo, no lo sé. Lo cierto es que pasar pasa, ¿no? La ruptura, el cisma de la iglesia católica con Lutero y la llegada del protesto del cismo, o sea, se cumplió literalmente 500 años antes de que sucediera. Y claro, esta señora está hablando de la nación al otro lado del océano, o sea, ni siquiera sabía que existía en los Estados Unidos. No, porque ella lo que se ha publicado siempre, hay mucha literatura, ella era una santa muy respetada por su capacidad de erudición y su capacidad, por ejemplo, de escribir libros en un momento que era muy difícil, ¿no? Y lo que pasa es que tenía visiones, ¿no? Y algunas, pues parece que se han cumplido, ¿no? Soy un especialista en esa cuestión y vaya usted a saber. Yo no soy muy, o sea, no me gustan las teorías conspiranoicas, ¿sabes? Porque, en fin, me parece que hay mucha cosa que se dice por ahí, por decir, y hay mucha gente que vive de ese cuento. Pero en todo esto que dice usted, por ejemplo, ahora del volcán, yo me estoy acordando, según lo está relatando, de una portada que es muy mosqueante, que es la del The Economist, del año 2019, cuando sacan una portada que dice el mundo en 2019, y sacan ahí una serie de cosas, ¿no? Sacan, por ejemplo, el pangolín, dices, oye, el pangolín, porque sale el pangolín ahí en la portada del The Economist, cuando todavía no se había producido nada en Buján, ni había pandemia ni nada, salen, pues, un montón de personas en unos caballos con una guadaña que es la muerte, y sale un volcán, vale, un volcán, bueno, pues un volcán, pero es que luego, debajo del volcán, hay un señor con los brazos abiertos y que uno tiene una mano, una palmera, y la otra tiene una balanza. Y entonces te vas a ver el escudo de La Palma, de la isla de La Palma, y resulta que es el arcángel San Gabriel con, en un lado la palmera, y en el otro la balanza. Entonces, en la portada de The Economist... ¿Dos años antes? En el 2019, porque si usted la ha puesto esa portada aquí en una ocasión, que cuando la puse yo me fijé y dije, caramba, esto es una cosa, como que, estos señores a qué juegan, te ponen el pangolín, y en 2019 quién sabía nada del pangolín, que no teníamos ni idea de qué era el pangolín, pues te ponen el pangolín, te ponen esto, el volcán, tal y cual, entonces, bueno, pues serán que son como la Santa Idelgarda, que tenían visiones, y ponían cosas.